¡Buenas gente! ¿Cómo están? Espero que bien, yo estoy bien, espero que ustedes están bien. Estamos aquí en un nuevo videazo para el canal y hoy venimos con un objetivo, con la meta bien clara, clara como mi polla, bro. Pero no voy a estar solo en este sufrimiento, vamos a sufrir las dos, claro que sí. Estoy con mi gran amigo, obviamente, Suizu. ¿Cómo andas, crack? Hola, bro, bueno, vamos a tirar los cristales, chicos, y nada, a tener suerte. En este caso lo que vamos a hacer es que Litre va a tirarle a Gogeta, y yo la voy a tirar a Bellito. ¿Por qué? Porque, bro, la idea es que nos salgan las dos unidades en este video. Bueno, ese es el objetivo. Entonces, sin más, Litre va a tirar sus sumas, y luego yo voy a tirar las mías, y Litre luego va a seguir tirando, bro, porque recuerden, Litre es billonario. ¿Tú eres gilipollas? Pregunto. Nada, gente, 20 mil cristales, la verdad, podrían haber sido más, pero ya ven que le tiran Napa, bro. Pero, pues, bueno, a ver, la suerte que tuve con Napa fue enfermiza, pero a ver si no me cuesta muy caro, hermanos. Así que, pues, nada, vamos empezando, la de 300, vamos a empezar con Gogeta, que es el que más me interesa realmente de los dos. Espero sacarlo al menos dos veces, bros. Espero tener suerte. Ya descargué los datos. Ok, espero del dragón, Namek Verde, Super Sagallit. Ojito. Imaginas que soy la de 300. Bro, sería como, bueno. Bueno, Puchiquito. Ya, chicos, ahí. Puchiquito. Gana Goku, le da cáncer a Freezer. Bueno, hay un Sparking. Hay un Sparking. Bueno, bueno, bueno. Uno. ¿Quién es? Ahí viene el Sparking, es... Trump Super Sagallit niño, bro. Uy, bueno. Me están en equipamiento y se le cae. Bueno, vamos con la de 500. Madre mía, tío, qué nervioso estoy, bro. Es que... Bro, yo también, güey. Lito de la luz, salgan. Ok. Glaciar y... Glaciar. ¿Qué? Glaciar y tres Pots. A ver, güey. ¿Full Dorado? ¿Super Sagallit Blue? No. Bro. No sale Broly. Bro. Broly. Gana Goku. Bueno, bueno, a ver, a ver. Hay una posibilidad aquí, bros. Hay chance. Bueno. Creo que son tres Sparkings. Creo que sí. Creo que son tres. Dos mínimo. Vale, primera Sparking. Sí. ¡Legas Limited! Ay, Broly. No, Broly full power. Hijos de... No. No, Dios mío. Me gloriaron. Bro, cuando dijiste... Bro, cuando dijiste Legends Limit, dije, no me jodas. Full rojas Broly, bro. Güey, full rojas Broly. Igual terrible es Incai, ¿no? Terrible es Incai. No, Legends era el enemigo con quien se peleó. Era con quien se peleó. Van, pues... No, es que ya, ya... Bro, me dio. Yo ya decía Graciela, eso ya es LF. ¿No? No. A ver. No, 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 no. Te va a salir en la gratis, bro. Confío. Bueno. Eso, sí, es Sparking. Bueno, creo que es Sparking garantizado, ¿no? Y a mí se le da cáncer. Bueno, vamos a ver qué pedo, bros. No, güey. Me troleó con el Broly. Fuá. ¿Qué? ¿Andrea 18? No, güey. Hijo de puta, me asustaste. Porque ya no me sirve. ¿No le salió otro Broly? Vale, fecao. Bro, ahorita te sale... Mucho Sparking, bueno, tres Sparking seguidos, pero todos del 2018, cabrón. Es algo así como yo con el EO. Vale, vamos con la segunda rotación. Recuerden, voy a tirar al primero 10K, luego sí subo a tirar y luego termino yo, bros. Así va a ser. Uy, Bardock. ¿Broly? No, Bardock. No, Broly. ¿Pierde Goku? ¿Vegueto otra vez? Eh, fe puta, Trunks. No. No, bro. Super Saiyan 3. Super Saiyan 3. Puno era el dragón. Vamos a ver si el dragón fix, bro, los da suerte. ¿No? Bueno, bueno. No, 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 no. Bueno, al vez algo. Gohan, verde el Senkai de la sala de Saiyan está bien. Wizz, lo tengo. Dios mío. ¡Legis Limite! ¡No, Vegeta Evo! ¡Vegeta Evo! Bueno, hoy no. No, lo tengo full roja. ¡Yo! ¡No! Lo tengo full roja. Bro, bro, pa' que lo mencioné. Bro, pa' que lo mencioné. Bro, oíte. Bro, oíte lo. Lo tengo, a ver si el amigo que me den al Goku Freezer. Recuerda que tú tienes una mala suerte con el Trunks y Vegetta y yo con el Evo. Y ahí te sale Evo. Bueno, no, Mech Verde es en Coco. ¡No, Dios mío! Sale Vegeta. Dice, a un lado le voy a dar un Sparking de 2018. ¡No, litre! Bueno. ¡Fua! ¡Fai! ¡Ah, bro! ¿Ese está bueno también? Ajá. ¡Sí! ¡No, bro! Bueno, ya van tres veces que me sale el Broly Sparking antiguo, bro. Ya ni el nuevo. De personaje aquí de relleno, Goku y Freezer se te viene bien. Bueno, todos los Sparking, una mierda. Mucho Sparking, pero no sale nada, bro. Bueno, otro fake out. Bueno, no, litre. Voy a rojo, no mames, wey. Un montón de Sparking, pero no mames. Nada. ¡Ay, wey! Cinco Sparking en la multi, pero que no sirven, hermano. Vale, vamos con la paso, paso cinco. Vamos con el paso cinco. Venga, tío, dame un espacio, un Glaciar. ¡Ojo! ¡Yako y Glaciar! ¡Yako y Glaciar! Bardock. ¿Puede no? Bardock. No, no, este es Broly. Este es Broly, este es Broly. Genkidama. Genkidama. ¡Yo! ¡Ojo! Bro, 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 Bro. Venga. Nave, venga, por favor. Legends, Legends. ¡Uy! Bro, la Genkidama creo que garantiza a personalidad. ¡Legendlimite! No estoy mal. Aunque la Genkidama es muy dura porque está en el cielo. ¡Dominado! ¡No mames! Chicos, levanté todos sus pollas. Bro, me están trolleando. ¡Qué bobo! Te sale, ya, ya. ¡No! ¡No, Bro, te están saliendo todos los de relleno! ¡Qué puto! O sea, me quedan por ahí. No, no me jodas, Bro. ¡No! Igual lo bueno es que hay un tequense. No, Bro, me va a salir... Me va a salir todo el puto. Cinco rojas, el dominado. Vamos con la gratis. Y me quedaría hacer otra rotación. Y ya ahí paro y entras tú. ¡Fue el dominado! Dentro de lo que cabe, me han salido... No, lo voy a esquipear. No, nada. No, no salió nada. ¡Tres! ¡Fácil! ¡Pudieron! ¡Pudieron haber sido ya tres copias, bro! ¡Fua, bro! No, literal, que... ¡Qué putas! Y... ¿Quién más estaba? No, me acuerdo, wey. ¡Bro, es que sí, fácil! Y te están saliendo solo los de relleno. Creo que te faltaban los duales. Goku y Freezer, ¿y cuál otro? Creo que... Creo que estaba Goku niño. ¡Qué hijo de mierda, bro! No me acuerdo cuál puta es esta. Usted. ¡Ay! Y... ¡Qué puta! No, pero no quiero que no quiero sufrir. Muy bien. Pero aunque tú siempre la sufres, y al final te salen como cinco... Son unidad determinante. Vamos a ver. Si no me sale, pues ya está. Tres spots Namek. Pero, bro, tú sabes que ya... Tienes que sufrir, sí o sí. Los Sparky en 2018. Estafo superior. No, no me la creo que me trolea aún con el nominado. ¡Ay, hijo de chica! ¡Sí! No, me está saliendo... Me está saliendo... Me está saliendo puro Namek Verde. Le esquipeo. Me salió un mangueta, bro. Me salió un mangueta. ¡Bro! ¡Vale, vine! ¡Paso cinco! La rotina, pa. Me está causando ya... Sáquenme Namek Verde, por favor. Madre mía, Namek Verde. Madre mía, no salgo de Namek Verde. ¡Vegeta! ¡Deja ya de aparecer! ¡No! ¡Bro! El del Super Vegeta que entra y le mete un Bitbang a Freezer. Me dio un bu... Sí, me quedan... Sí, ya me quedan diez mil cristales. ¡Bro, cuando la ganas se caiga el dominado! ¡Ojito el dominado! ¿Ya acabaste la rotación? ¡Qué mierda, bro! ¿Cómo me voy a tragar el dominado? ¡Sí! ¡Fua! Bueno. Bueno, chicos, vamos a pasar con las mías. ¡No! Y a ver si nos podemos hacer la sexta. ¿Vos sabés estar jugando videojuegos y no tener amigos? Pues, crack, te presento al mejor servidor del mundo y de la historia. Ya que en este servidor de discos, literalmente, puedes llegar a conseguir hasta novia, bro. ¡Manda, momia, mi mape! ¡Vola! Ya que literalmente podrás hablar con muchas personas sobre varios videojuegos, reaccionar a memes y si bosteas el server tendrás el mejor rol, el consentido de Switch. Y ojito, crack, ya que estas personas que lleguen a bostear, aparte de tener ese rol, tendrán varios beneficios como los que pueden estar viendo acá. Entonces, crack, ¿qué esperas? ¿El link no tendrás en la descripción o en el comentario fijado? Chicos, recuerden que en mi caso yo voy a tirar al de Vegito, entonces, bros, a que me salga. Bueno, chicos, vamos a ver un poquito qué tiene el de Vegito para acordarme. Ah, sí, bro, tiene literal escáner, me beneficia demasiado. Tiene al Super Vegeta, tiene a Goku niño, bro, tiene a la esencia. Bro, un grupo de la esencia, yo soy feliz, bro, así no sirva para ni mierda. Bueno, chicos, vamos a tirar y pues a tirar. Recuerden que tengo la suerte con los Vegitos. Eso no quiere decir que me haya doliado, obviamente, pero, bro, algo es algo. Así que, bueno, bro, de 3. Bro, de 3. Suerte, bro, suerte. Animación de Bardock. ¿Qué? No, bro, mentiras, mentiras. No jodas. Bro, esta es normal y se convirtió en blue y en dorado. Sí, en la de 300. ¿En la de 300? Bueno, Goku le ganó Freezer, creo que son dos Sparky. En la de 300. Bueno, bueno, a ver. Dos Sparky. Bueno, me salió un Vegueta como el 2017 y... No, qué puta mierda. Pro, otro Sparky. Espera. Bueno, fue una miércoles, me salió uno de tres Sparky. Me salió un Vegueta del 2012. Me salió luego... Bueno, que los dos siete estrellas, fui, ¿no? Me salió el Freezer del aniversario pasado, el Golden Freezer, y me salió un Super 17. Entonces, bueno, proba, proba la suerte. No, güey, puta ya. Bueno, a ver, chicos. Bro, Jaku. Bro, bro, Jaku. Sí. En la de 500. Jako. Jako de Hidad, bro. Ojeto, bros. Jako. ¿Con qué cielo? En Namek verde. Se transforma en Super Saiyan. Creo que sale... Dime que sale Vegeta Blue. Vegeta Blue. Vegeta Blue. Uy, 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 uy. Vegeta Blue, Vegeta Blue. Creo que es el... Bro. Es el... Es el F. Es unidad de Banner. Es unidad de Banner. Bro, Dios mío. Chicos, dámelo. Ah, perdió Goku. Sí. Y salió Vegeta Blue. Uy, unidad de Banner. Unidad de Banner. El F. No, ya me salió. Una tiga. ¡Azú! 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 No, chicos, la acerté en los vellitos. No, literal, bro, lo volvimos a hacer en la segunda. No mames. ¡Aaah! ¡Bro! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Bro! ¡Aaah! ¡La mierda! ¡Bro! ¡Bro! ¿Yo ahora qué hago? Voy a tirar la de 700 y me voy al Banner del Blue. ¡Bro! Bueno, literal, chicos, recuerden lo que yo dije. El que le salga primero se la tiene que succionar al otro. Entonces, literal, eso es. Ni modo, ponte, güey. ¡No, bro! Cuando yo que sale, es que, Jaco. ¡Ay, bro! ¡A la verga! ¡Bro! ¡Namek rojo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esta mierda? ¡Bro! ¡Suy! ¡Dame la... ¡No me robe la suerte, hijo de puta! ¡Uy! ¡Bro! ¡Enkidama! ¡Qué es esta mierda, litre! ¡No mames! ¡Otro! ¡Bros! ¡Chicos, se está sucediendo! ¡Bros! 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 ¡No! ¡Igual ojalá sea el de... ¡El de Goku! ¡Gokuname, bro! ¡Dime retrasado, pero ala sea el de Goku enamek, bro! ¡Bros! ¡Gokunamek y la mejor es un mundo de mi vida! ¡Ojito! ¡Wow, bro! ¡Qué putas! ¡Bro! ¡A ver! Bueno. ¡No, igual! ¡Genkiyama! ¡Tú no me saliste por un 17! ¡Me saliste por algo mejor! ¡Bros! ¡Qué mierda, pera! ¡Bros! ¡Yo sí! ¡No! ¡Qué suerte es esta mierda, litre! ¡Qué suerte de mierda! ¡Bros! Yo pedí el de Goku enamek y me salió, fue el mismo, pero como Goku... Este Goku, ¿cuál es? Es el Goku de... Es el Goku que le pega el puño a Broly. ¡Ah, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué hice? Bueno, chicos, yo lo siento mucho, pero yo me paso al otro año. ¡No, güey! La idea es buscarlo. Si lo saca, bro, ¡na, güey! ¡Donde lo saque! ¡Bro! Ya sé, ya sé. ¡Bro! ¡Bro! ¡Litre! ¡Lo volvimos a hacer, bro! ¡Qué putas! ¡Qué cabrón, bro! ¡Bro! ¡Ojito! ¡Glaciar! ¡Ojito! Estamos en la nieve, bro, y el God. ¡Fa, bro, Broly! ¿Qué animación de Broly? Que me salga, no sé, Goku y Freezer o alguna Aina así. ¡Ojito! No, no salió Broly. No, Efe. Bro, eh, creo que salió Super Vegeta. Bueno, sí, en la de 300. Yo qué sé, bro, Vegeta. ¡Bro! ¡Me salió, hijito! ¡Qué putas! ¡Ya tiene choque, es choque y fresco, bro! ¡Bro! ¡Bro! ¡Oh, ya tengo un peputas para hacerme esa la sextima, la sexta... Bueno. Bueno, ahí al Sparking, que debe ser una miércoles. Bueno, Vegeta Got. Tanto que ya fue a mi Got, ahí está tu puto Got, sí. Sí, ahí está. Esa tu Got, perra. Bro, mis duales. Chicos, necesito mis duales, ustedes saben. Bueno, salió animación... Eh... Namek Verde. Y Tau Pai, Pai. Entonces, a ver. ¡Ojito! ¡Ojito! Ponen dorado. Por favor, dame otra vez, Vegeta, Blu. No. ¡Fua! ¿Qué es esto? ¡Ojito! ¡Super Saiyajin 3! ¡Ryu Ken! ¡Bro! ¡Me están saliendo! ¡Me están saliendo! ¡Me están saliendo! No, güey, yo la última me trae puro puto en la Namek Verde, güey. La última rotación que tiré, güey. ¡Qué asco, boludo! No, pero es que por eso... Tú siempre la sufres y al final te terminas saliendo. Recuerda, bro. ¡Ojalá! ¡Te quedan 10.000! Bueno, no me salió ni mierda. Me salió un Vegeta... No me acuerdo ni cual el Vegeta. Ese sí me salió Goku Hamehameha en el montaño. Entonces, bueno. Vamos con la de 700. ¡Fua, bro! Creo que con ese sí va a sufrir. Porque con Gogeta yo tengo una suerte de mierda. Pero una suerte de mierda. Los Gogetas me trae tan feo, la verdad. ¡Fua! ¡Bro! Es que sí, los Gogetas son unos mal pareos, chicos, la verdad. Pero bueno, a ver. ¡Ojito! No, esa sí es la peor. Voy a esquipeármela, a ver. ¡Ojito! Y me voy a esquipear esta otra, bros. Para probar, tú sabes. ¡Ojito! Me voy a saltar esta. ¡No, mentiras! ¡Bro! ¡No, mentiras! Es... Es... No me he... Destruido, entonces no creo que... Que me convenga saltármela. ¡Ah, no! No salió Bardock. ¡Oh, bro! ¡Gokul otra vez! A ver. Bueno, le gana... Le gana con el Hamehameha. ¡Fua! ¡Buah! A ver, Dios mío. Dame algo bueno. ¡Ganmados! ¡Fua, bro! Bro, al menos un Sparking de... Un LF de relleno. Una mierda, sí. Al menos un... Al menos un Goku y Freezer, bro. Yo con un Goku y Freezer soy feliz. ¡Bro! ¡Bro! ¡Me están saliendo! Bro, me salieron como 5 Sparkings seguidos. ¡Qué putas! ¡Wey! Así me pasó, pero ninguno, ni siquiera fue el Sparking secundario. ¡Literal! ¡Literal! Me salió 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me salieron 5. ¡Fua! Bueno, chicos. Vamos con la de Milila gratis y a probar suerte. ¡Chicos! Si no me salen esta, de pronto le tiro la de Milila a Bellito. La de hace que quede. ¡Fua, bro! Es que Dios mío. ¡Ojito! ¡Fua! No, este hijo de puta de Vegeta. No, salió Vegeta de una. No, salió así. A un lado le voy a dar una Sparking del 2018. Bro, es que ese Vegeta. Bro, es que Vegeta te puede salir lo mejor o lo peor, literal. Pero bueno, chicos. Literal, güey. Chicos, bro, ya también tengo la de suerte en las gratis. En las gratis siempre me usan los personajes, no sé por qué. Entonces, ¡fua! ¡Ojito! ¡Bro! ¡Bro! ¡Adivina quién me salió! ¡Uy, Dios mío! ¿Quién salió? ¿Te acuerdas que yo en aniversario tire como huepe? ¡Puta! No sé cuántos cristales al Gohan Bestia. ¿Para que me saliera el gordo? ¡El Bottens! Sí, me salió el gordo. ¡Me salió el puto gordo! Sí, me salió el gordo, bro. ¡Ve, venga, el puto gordo, bro! No, bro. Feliz porque me viene para mi equipito de fusiones, tú sabes. ¡Fresco, fresco! No, Dios mío, de puta Dios. Bueno, chicos, vamos con la gratis. Vamos con la gratis. Se confía, se confía en la gratis, bro. Sí, se confía bastante en la gratis. Bro, bueno. No, me rojo otra vez. No, este hijo de puta de Begueta dos veces seguidas. ¡Wey, me caga cuando sale Vegetta! Si no sale en Blue, no me interesa, güey. Bro, es que literal. Es como que putas. Bueno, igual yo confío. Yo confío. Yo confío, bro. No, es que hijo de puta ya. Yo caca, ¿qué hago? Bro, ojito, ¿no es Sparking? Bro, es... Chicos, aunque no lo... Bro, me salió Magenta y no lo tenía. Ese también me salió, lo subí una roja. Me rara vez me sale el Magenta, güey, la verdad. Sí. Chicos, recuerden que mi cuenta anterior, por así decirlo, yo la perdí. Valió verga y pues me tocó volver al antiguo. Entonces, si hay Sparkings que salieron como recientemente y no los tengo, es por lo mismo. Bueno, a ver. Bueno, Bills. Bills es Sparking, el azul. Ahí se le den un buen senca y así. No, bro. Qué perra. Bro, Gogeta es una perra. Güey, Gogeta. Es la perra, güey. A todo le está costando sacarlo. Es lo que he visto, güey. Bro. Bro. Es una perra, güey. Qué putas. Bueno, chicos. A Gogeta no la va a tirar más. Va a seguir con Bellito porque se irá a tirar la de Mil y la otra de Mil y la gratis. Entonces, vamos a seguir probando con Bellito. Sí, capaz te lo sacas dos veces a seis estrellas. Ya te queda fresco. Bro, yo con dos Bellitos. Dos Bellitos. Bro, Trump. No me jodas. No, chicos. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Littre, ¿qué? No me jodas. Bro, que es esta puta mierda, Littre. Unidad de banner. Chicos. Bro, literalmente fue decir. Voy a tirarle a Bellito. Bro, sí, unidad de banner. ¿Cuál era? Ah, es el... Es el Ochi. El Kaio-Chin. No, no, no. No, no, no. No más hay otro día a ninguna unidad de banner. A ver. Me salió ahí Gotrens. Bueno, bro. Bueno. Faj, que puta. Bueno, me están saliendo puros extreme. Que hijos de puta. Bueno, bro. Unidad nueva. El sin. Que hijos de puta. Bueno, el Kaio-Chin de LF. Sí. Pero bueno, bueno. A ver, sí, ya tengo a los dos. Bueno. A ver. Dentro de lo que... ¿Cuántos veces te quedan? Me quedan muy... Literal, tiro la de mi vida gratis y adiós. Y... Ay, pues tiro los tickets. A ver, ¿qué tal? Dale. Bueno, a ver. Dios mío. Bro. Bueno, me están saliendo mucho una Mech. Rojo. Me están saliendo mucho una Mech. Ya destruido. Entonces, pues, está ahí. Favro, Trunks. Igualmente. Es que es lo malo, güey. Porque es que son 50-50. Literalmente. Cuando sale la animación. Sí. No, igual estoy feliz. Porque, pues, igual es una unidad nueva. Entonces, pues, me imagino que igual debe estar ruta. Nah, es que igual sí. Ya tengo a G-Ton. Que, pues, los... De todos modos están dando mucho Setup Power. Bueno. Lo hinchas Setup Power y te lo subes a 7. Sí. Sí, están dando. En aniversario siempre hay Setup Power. Aunque esté... Bro, igual estos se mamaron con los Ss y los recursos. Creo que es el aniversario que más Ss y recursos te da. Bro, me salió Bados nueva. Me salió Bados. Bados de Xtreme no la tenía. Bueno, Tenshinhan. Bro, a ver. Bro, se me está saliendo la de Sparking en esta. Bueno, y me salió... Bro, me salió Majin Bu Gohan como 7.000 veces. Yo tengo una roma. Lo subí ya a 7 estrellas. Bueno, refino. Fah, objeto. Bueno, bros. La gratis. Vamos con los tickets. La gratis se consagró. Vamos a ver la gratis. La gratis. La de la suerte. Bueno, bueno. Estamos... Vegeta Blue. Bro, Vegeta Blue otra vez. Ah, está bien. Pero de una. Ni animación. No, de una. Sí. Fah, bro. Es chicos. Creo que es la última oportunidad. ¿Con qué cielo te salió? ¿Con qué cielo te salió? Con el de nieve. Oh, no. Ujo, ese es el F, ¿eh? ¿Sí? Es el F. Es el F. Pero ya lo tengo. Ah, fue puta. Bro, me salió... ¿Qué te salió? Me salió ese perro bellito por el antiguo. El del primer día. No, mames. Te salió el más culero, güey. De todos los que hay de reyes. Bro, ojito. Cayo Chin otra vez. Ojito. Venga, 6 estrellas. Bueno, bueno. Ya que, chicos, igual no puedo ver más. Que me salga bellito en una rotación. Bro, no puedo pedir más. Bro, en una rotación te sacaste a bellito. Y dos cayos chin, cabrón. Te fue bien. No, sí. Me fue. No, no puedo decir más. Aunque la de jugueta literal tiré los es por tirarlos porque no me salió ni un LF. Entonces ahí, bueno. Tienes un ticket, ¿no? Tienes un ticket. Sí, tengo. Tengo un ticket para cada uno. Venga, bro, dale. Bueno, ya, chicos. Vamos a finalizar ya con lo mío. Y pues ustedes van a seguir con lo de litre. Que, bro, yo creo que el litre se va a ir feliz con tal le salga el gogueta al menos. Sí, güey, una vez, güey. Lo enchó set up power. Bueno. Chicos, voy a tirar otra vez a bellito. Y vamos a tirar por gogueta. Bro, sería súper épico que al final me salga gogueta. Pero, bueno. A ver, una mech verde con cinco cápsulas. Bueno. No, esa sí es de mierda. Va a saltarme esa porquería. Bueno. A ver, extreme. Evoluciona. Bueno, sí. Pero si es que los tickets es una puta mierda. Ah, creo que los hubo a siete rojas. Bueno. Me sirve ese beck. Bueno. Algo es algo. Y vamos con el último, Horus. Mis duales. Salgan, por favor. Que salga la última súper épico, hermano. Que salga la última. Sería un bebé, hermano. Bueno. Ojalá. Pero no, es que esta animación de mierda, Namek Verde. Verga. A ver. Bueno, Goku le gana. Se conquista al final. Bueno, se transforma en Super Saiyan allí. Broly, no sé. Eh, Vegeta. Vegeta Blue. Dime que no me gustó. Que no puse la... Ay, bro. Salió Vegeta, Super Saiyan. Pensé que era el Blue. Yo dije, no, me salió. Sale. Bueno, bueno. A ver, chicos. Bueno, me salió Team Match. Bueno, está bien, está bien. Bueno, chicos. Aquí terminarían mis humos. Vean. Eh, pero me meto acá para que vean al Bellito. Para que vean que, oh, no es mentira. Es la de 500, bro. Tengo una suerte. Chicos, vean. Ahí tenemos ya lo de Bellito. Y nada, chicos. Sigan con las humos de Elite. Venga. Me quedan tres rotaciones. Ojito. Vamos con todo. Eh, tiene que salir. Tiene que salir. Mira, Leggans. Una vez. Una vez, güey. Y nada más, güey, quieren, güey. Sí, es que literal. No mames. Sigo Namek Verde. Sáquenme a Namek Verde, por favor. Bro, hace, hace, hace. En una, hace retrasado. Como que no quiere esa gugueta ver. Porque de pronto, por eso mismo. No, no se está saliendo. Pinche gugueta feo, güey. Puro pinche Bellito, güey. Sí, solo Bellito. Eso, eso. Solo Bellito, perra. Puro, puro pinche Bellito, güey. Que es esa mamada del gugueta, güey. Exacto. Confirmo. Buah, bro. Bueno. Sparking. Trons y Mike, que nadie los usa. XD. ¿Sabes que hubiera estado bueno? Que pusieran nuevas animaciones de Summon. ¡Ah, bro! El Sparking, el nuevo. ¡Ojito! Al menos, bro. Bueno, ya. ¡Me llevo algo! Pero ya era hora, porque es que no me jodas, mitre. Ya, yo ya decía. Que de puta, ¿qué está pasando, bro? Eh, estafo superior. Multi que tiene que ser eliminada de la existencia de la humanidad, güey. Mira, no, eso también. Nah, Mech Verde y ninguna pot ni nada, bro. Nada, es que... Ninguna pot ni nada. Todo stream, bro. Todo stream, madre mía, bro. Ah, bro. Qué locura. Venga, un espacio, un glaciar, algo, Legends, por favor, papi, trátame bien. Sí. Y sigo en la Mech Verde y un pot. Eh, no sé qué está pasando, hermano. No, leí tres. El Boguete es una perra. Le tiene que salir. Bro, es que literal, el vio no puede terminar tan feo. Le tiene que salir. No me puede ser, bro. Bro. Todas las rotaciones... Vas a ver que en las últimas dos rotaciones se van a salir tres dupes. Tres dupes. Esta es la gratis. A ver, bro. Vamos con la gratis. Venga, Toshi, sácame en la Mech Verde. Madre mía de mi vida, hermano. Ofa. Sigo en la Mech Verde. Bro, nadie te saca ahí, bro. Literal. Esquipeo. Nada, puro... Vamos con la... Me quedan dos rotaciones. Se me fue una rotación en la Mech Verde. En esquipearlas. Porque quién quiere ver esas animaciones de mierda. Nah, Mech Verde, una pot. Nah, me está jodiendo el juego, eh. Nah, sigue jodiendo. Juego, ya te agarro de perra, dito. Ya la agarro. Bro, no salgo de ahí. Así que qué... Hijos de puta. Glaciar y Jaco. Glaciar y Jaco. Bro, 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 bro. Venga, bro, bro, bro. Damela. Esta es, esta es, esta es. Nah, esta tiene que ser. Esto es Broly, esto es Broly. Si no es aquí, ya no, ya no es nunca. ¿Es Broly? Broly, Broly. Broly, vamos, vamos. Rompe, rompe, rompe. Vamos. Rompe, rompe, rompe. Por favor, rompe. Rompe, rompe la concha de tu madre. Por favor, güey. Ya, güey. Cuidámelo, güey. Ya lo quiero estar sufriendo. No, no. No, por favor. No, bueno, a ver. Broz, esta es, esta tiene que ser. Rompe. ¿Rompió dimensión? Yo te di... Ahí va. ¿Choque? No rompió. Ah, la puta que le parió. Bueno, puede salir de todas formas. Bueno. Sí. ¿Legas límite? Broly. No, Broly. Me dio Broly para que me salga Broly. No, que puta mierda, bro. No, por favor. No, porque... Yo te di... Yo te di... No, beña... y yo ya con espacios ya con la gratis ese es que si no es bueno esa esta es Ay, pero no está en Super Saiyan Pero no está en Super Saiyan, bardo Ay, 50-50 50-50, bro 50-50, por favor, Legends Ya, Toshi, Toshi, por favor, ya, güey Ya, güey Es que no salió bardo Super Saiyan Si hubiera sido en Super Saiyan, es el LF Madre mía, me la van a dejar Me la van a dejar cardíaca Legends Limit ¡Vamos, bros! ¡Vamos, bros! ¡Vamos, hijo de puta! ¡Puta, bros! ¡Chúpame los huevos, Toshi! ¡Es la última! ¡Bro! ¡Es la gratis! ¡Y me dio al Broly también! ¡Me dio al Broly! ¡Y al Broly, bro! ¡Ah, ya! ¡A los dos! ¡Yo te lo dije! ¡A los dos! ¡Me dio a los dos! ¡Bro, literalmente tenías que sufrirla! ¡Para que te saliera, bro! ¡Si hubiera detrás tenías que sufrir! ¡Me cago en su puta madre, bro! ¡Bro! ¡Nada, ya te tenía que salir! ¡Nada, ya era algo como que... ¡Veinticinco monedas! ¡No, yo creo que compro Zeta Power, ¿no, Sui? ¡En vez de los pickers! ¡Creo que me conviene más el Zeta Power! ¡Eh, me queda ocho c... ¡Me queda ochocientos seis! ¡Dos multis al veguito, güey! ¡Wow, epa, epa! ¡Uy, literal! ¡Bro, si te sale vellito sería épico! ¡Sería como el cierre perfecto! ¡Sí, venga! ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Seis leyes límite y uno fue! ¡Coño de tu madre! ¡Venga, la de trescientos a veguito! ¡Tres pots! ¡Nada, me dio un bardo Super Saiyan! ¡Y la de quinientos, sí, ya está! ¡Y ya más adelante, pues... ¡Vemos qué hacemos con veguito, bro! ¡Nada, litre! ¡Fua, bro, lo que costó, eh! ¡Porque te sí costó como un hijo de puta! ¡No, no salió! ¡No salió! ¡Eh, creo que... ¡Aguanta! ¡Es que creo que me da! ¡Mira, voy a comprar los doscientos de Zeta Power! ¡Y me sobra para dos tickets! ¡Vamos a dárselo! ¡Cuatro estrellas! ¡Bueno! ¡Ahí está, tío, ya! ¡Le voy hinchando ahí! ¡Poco a poquito! ¡Y dos tickets, gente! ¡Fuaro! ¡Qué sufrido! ¡Ela gratis! ¡Ela gratis! ¡A la verga, güey! ¡Vale! ¡Dos tickets! ¡Será! ¡Nada, sería una mucha la mamá! ¡Me lo merezco! ¡Ojito! ¡Bueno, cinco pots! ¡Bro, sí! ¡Cinco pots en Namek! ¡Verde, bueno! ¡A ver! ¡Venga, venga! ¡Venga, tú así me lo merezco! ¡Wow, Dios mío! ¡No mames! ¡Me dio un Lambander, güey! ¡Ese pinche zorro del Torno del Poder! ¡Segundo ticket! ¡Segundo ticket! Y bueno, no creo que... Al menos que sea una animación, un espacio o algo, no creo que sea algo. ¿Ese era el dragón? Bueno, a ver. Sí. Igual te sacaste todo lo del banner prácticamente. Casi... Casi fulié el Ultra Instinto, güey. Eso es lo bueno. Seis. Y creo que se me quedó. ¿Cuántas? ¿Cuántas engrías se quedó? ¿Cuántas engrías se quedó? Para una... Para full rojas, técnicamente. Pero bueno. Vados. Nada, no salió. Bueno, gente. ¡Ah, la mierda, bro! ¿Qué hijo? Se sufrió. Creo que jamás había sufrido tanto. Pues nada, vamos a tener... Sí vamos a tener los showcase. Suizu, por su lado, va a tener el de Vegito. Yo voy a tener el de Bogueta. Así que, pues, atentos. Se vienen showcase rico. Creo que... Sufrí de más. Literalmente me salieron dos Brolys, un Evo, dos Ultra Instintos. Perfectamente pudieron ser más copias, gente. Pero bueno. Ya lo hinchó a Zeta Power y lo dejo mínimo a siete. ¿Qué vas a hacer con Vegito? Voy a ver luego si compro y recargo y ya tiro en otro video. Pero mi prioridad era de Bogueta. Así que, pues, nada, gente. Lo conseguimos los dos. Venimos con un objetivo. La sufrí más yo, pero lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos, que es lo importante. Así que, pues, nada. Lo logramos, bro. Sí. Bro, lo logramos. Y nada, chicos. Denle like, por favor. Recuerden, pues, ir al canal de los dos al litro y al mío. Recuerden que por ahí están en la descripción. Ustedes saben. Y, chicos, sin más. Gracias por venir a ver hasta acá. Y les deseamos también suerte a ustedes. Que, pues, a ver. Que tengan más suerte que nosotros al menos. Y nada, chicos. Que disfruten las unidades si ya las tienen. Y eso. Tendrán sus PVPs con las unidades si eso próximamente. Entonces, nada. Gracias por llegar hasta acá. Y el paja se despide. Nada, gente. Gracias por estar. Fui Littrea Voltage. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Vamos.